Hola John Villanueva, ¿cómo estás David? Súper contento de acompañarte, muy tempranito, ¿no? Sí. Muy temprano en este jueves. Pero bueno, tú ya estás acostumbrado a llegar bien temprano. Sí, eso sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y de recorrer la ciudad, es que yo creo que hasta también podría estar el reporte. Sí. No me va a trabajar aquí en el centro de Donahue. De hecho lo hago, lo hago en redes sociales ya, el reporte vial. Ay, qué padre. Mando imágenes, este, pues es que la tecnología hay que utilizarla, ¿no? Hay que aprovecharla. Sí. Entonces de repente mando imágenes tanto de accidentes, cosas que pasan, tráfico, todo lo que hay. Este, voy comentando un poquito ahí de las notas del día, ¿no? Más que nada. Ay, David, pues qué bueno porque así también, aparte de que recorres la ciudad, dinos desde dónde vienes para que sepa. Iztapaluca, hasta Interlomas, o sea, como que cruzas, cruzas la ciudad completita. El que quiera saber algo del reporte, que nos diga dónde se puede comunicar contigo. Y también platícanos, ¿quién eres y qué funciones desempeñas aquí en Radio Donahua? Pues mira, aquí en Radio Donahua que estoy en el apoyo de las cabinas para que puedan, tanto en la parte operativa, para poder ayudarles a lanzar los programas en vivo o a producir los programas que van a salir nuevos, este, todo el contenido que se va armando dentro de Radio Donahua. Y como les decía yo, por eso es también una parte muy importante de, uno de los que desempeñan funciones aquí en la universidad, ese lado humano, lo tiene él, por eso puede ser invitado. No es un extraterrestre, ¿verdad? Exacto. Aunque sí hace muchas cosas que a veces, este, no nos imaginamos cómo le hizo, pero bueno, no es tan tan fácil, ¿eh? Pero bueno, este, él se está encargando de que nosotros aprendamos día con día y podemos dar también calidad a nuestros programas. David, y fíjate que, y les voy a compartir a ustedes, que hace unos días yo estaba platicando con él y nos estaba explicando, me estaba, este, platicando parte de su experiencia que ha tenido ante la vida, ¿no? Y cómo llegó él hasta este lugar y hasta este sitio y la verdad se me hizo muy interesante comenzar a dar un espacio para que nos percatemos que, que todos los que desempeñamos algún trabajo, somos importantes en cuestión a lo que hemos vivido y cómo, cómo trascendemos con nuestra experiencia laboral, ¿verdad? Sí. Y platícanos de ello. A ver, ¿cómo comenzaste con esto de las comunicaciones? Híjoles, empecé de muy niño, pero niño, así completamente, yo iba en la primaria cuando empecé a colarme a los medios, empezaba solicitando canciones a la radio para escucharme. Ah, sí. Ya ves que antes, bueno, todavía algunas estaciones de radio te sacan al aire, ¿no? Entonces, aprovechaba yo ese escaparate para poder escuchar mi voz en el radio, ¿no? Llamar, pedir una canción o solicitar algo o participar en algún concurso que hacían en la radio. Ajá. Este, el segundo contacto fue yendo a visitar a las estaciones de radio cuando había artistas, entonces iba por el autógrafo del artista. Entonces, ahí me fui haciendo la relación con la gente de los medios, ¿no? Empezar a tener ese contacto con ellos. ¿Cómo te apoyaba tu familia en ese aspecto? Dándome los permisos que aunque de repente había jalones de oreja, porque pues a veces se retrasaban las entrevistas o el artista en salir, yo decía, bueno, son 10 minutos más, 10 minutos más y no, o sea, se convertían en 40, 50 minutos. Entonces, pues llegaba y pues te daban una regañada, ¿no? Ese era el problema de repente de todo esto, ¿no? Porque si, pues eras chico, este, y andar solo, pues si era, si era peligroso también, ¿no? A veces. Ay, David, y después, ¿qué es lo que hace que tú comiences a ver ya como una profesión este trabajo de comunicación? Es algo muy, también, no sé, lo voy a poner de dos partes, Klaus, porque hay gente que dice que es suerte, hay gente que dice que es talento y hay gente que dice que se nace con ello, ¿no? Yo creo que cuando combinas esas tres cosas, puedes llegar a donde tú quieras. Y ese es tener el entusiasmo, es tener la mira a lo que quieres, disfrutar lo que estás haciendo, porque eso es lo que te hace poder pisar la luna, ¿no? Eso es lo más importante para poder llegar a cualquiera de los lugares. Y yo creo que desde niño tenía esa, esa cosquillita de poder estar en un micrófono, esa imagen de querer ser parte de los medios, de comunicar a la gente, de hacer reír a la gente también, porque cuando estás en la radio, a veces dices cada tontería que se te sale también, porque es parte de, ¿no? Sí, se equivoca uno. Estarán testigos. Y la risa es por decirte, cuando escucho tu risa en el programa lo compartes y esa lo contagias a las demás personas que están del otro lado, ¿no? Fíjate que yo me he escuchado a veces y dije, creo que me reí de más. Pero te ríes, vuelves a reírte, entonces eso lo transmites a la gente, ¿no? Ajá. Entonces ese tipo de cosas eran las que, las que iba viviendo día a día y te digo, sí hay parte de, pues de aventarte y de aventurarte, ¿no? Las cosas. Yo creo que esa fue la primer parte que me permitió ir entrando a los medios. Y comienzas aventurándote, ¿con quién? Con una estación que se llamaba Radio Infantil. Ajá. No me digas. Que estaba... Comenzaste con estaciones infantiles. Estaba en el... Y pertenecía a Limer. De hecho, digo, qué tristeza que le hayan desaparecido esa estación. Ajá. Porque, pues era un escaparate y un espacio para los niños. O sea, imagínate un niño generando producto para niños, pues era muy padre eso, ¿no? Sí. Tener el contacto con los niños y hacer un programa para ellos mismos, ¿no? Para nosotros mismos, porque yo era parte de ellos. Entonces, ahí es donde empiezo mis primeros pininos. Empiezo... ¿Qué edad tenías? Le calculo como entre 6, 7 años, por ahí así más o menos. Sí estabas bien chirris. Entonces, este... ¿Y eras de los más chiquitos? Sí, y de hecho hay imágenes, pero sí había personas que me decían, oye, es que has de estar ya muy grande. Y cuando vean el Facebook, por decirte, de David Magallón, van a ver las fotografías que estoy con un José José, muy niño, que estoy con artistas que ya eran, vamos, de renombre. Y en ese entonces todo no te imponía tanta... Tenía el nervio, como yo creo que es una parte que siempre vamos a tener, ¿no? Ese nervio, la sensación a lo desconocido, porque... Yo me acuerdo que iba a los programas de siempre en domingo, este... Y todo fue por azar, te digo, todo se fue uniendo de una manera muy padre, pero extraña a la vez, ¿no? Por decir, estaba en Radio Infantil y de repente un día voy a pedir autógrafos a Radio Centro, que estaba en el pleno centro. Era artículo 123, si no me equivoco. Y estaba yo esperando un autógrafo de un artista y en eso salió otro más, que era un cantante que se llamaba Antonio, que cantaba con Alejandra Guzmán y salió en una película con ella. Y este cantante me vio con una cámara de video. Tú recordarás que en los 90 era difícil que la gente tuviera cámaras de video, ¿no? Porque eran caras. Exactamente. Entonces, yo creo que había juntado mi dinero y parte de mis papás me habían complementado para poder comprar esa cámara de video. Entonces, me dice, oye, fíjate que eso fue un jueves, recuerdo. Me dice, oye, el sábado tenemos un evento de la radio. ¿No te gustaría grabar el evento? Yo, claro, o sea, fascinado, ¿no? Fue mi primer gafete que por ahí lo tengo guardado de una estación que se llama Radio Variedades. Ay, sí, la recuerdo. Este, tenía una abejita, el logotipo de ellos. Pues con ellos grabé mi primer evento de radio y ahí fue cuando me empezaron a permitir ya entrar a cabinas, tener contacto con la radio comercial, ¿no? Ajá. Este, y ahí empieza, empieza la forma de ir subiendo. Termina de grabar el evento de esta radio que fue en Ciudad Neza. Este, mi mamá no sabía dónde andaba. O sea, yo le había dicho que iba a Radio Centro con los artistas y todo. Y no le dijiste que le dejan. No le doy, sino no me dejan, ¿no? Me acuerdo que me llevó a la radio, entonces ahí me quedé en la radio y ya de ahí salí con, pues con un auto de ahí de la gente de la radio, ¿no? Ok. Este, ya grabé el evento y cuando termine el evento me dicen esta gente y su representante, oye, este, ¿nos pasarías una copia del video? Sí, claro. Dice, vamos ahorita siempre domingo, ¿no te gustaría ir? Y dije, pues, claro, o sea, vamos, padre, porque te digo, se vuelven a unir otras cosas de ese, de la parte humana, que es algo que toca muy bien en tu programa. Y de repente cuando llegamos a Televisa San Ángel, este cantante me presenta con Gloria Tinajero, que era la coordinadora del elenco de Siempre en Domingo y de invitados especiales. Veía todo eso, esta persona que ahora está en Fórmula 1, este, en lo de los autos. Este, pues, esta persona me da su tarjeta, me dice, llámame todos los martes para que te anoten la lista y puedas venir cuando quieras y con quien quieras. Y grabar lo que tú quieras. Ah, Siempre en Domingo, o sea, podía andar en los foros. ¿Y qué haces con todo ese material? Mucho lo tengo guardado, muchas fotografías que eran todavía, pues, no eran digitales. Ok. Eran, este, mandarlas a imprimir y todo ese rollo. Tengo muchas fotografías ahí almacenadas de todo eso, de tener un contacto con un Luis Miguel, porque cuando entro a la radio, pues, había artistas como este caso, Luis Miguel, que no iban a la radio, ¿no? Iban a ciertas radios. Entonces, yo aprovechaba que iba siempre en Domingo y ahí agarrabas a todos los artistas. Entonces, salía con mi grabadorcita y a entrevistarlos, ¿no? Este, como te veían pequeño, a lo mejor también les causaba como que, pues, entre sensación, risa, no sé, mil cosas, ¿no? Te permitían, este, tener entrevistas que muchos no podían tener. No se sienten como invadidos, tan invadidos, ¿no? Se sentía como, ay, bueno, a ver qué nos preguntan, ¿no? Ajá. Y ahí aprendí esa parte de, que muchas veces lo comparto en los cursos de locución, que era decirles que cuando tengan a un artista, un actor, un pintor, a quien sea, hay que verlo como un artista, como lo que es, ¿no? Sí. Seas doctor, te digo, lo que, lo que, la función que desempeñes, porque te costó trabajo, porque estás dejándonos algo, ellos con su música nos dejan muchísimas cosas, ¿por qué meterse con las cosas personales, no? ¿Por qué meterse con chismes y todo ese rollo, no? No, no, no sirven de nada. Sí sirve saber lo bueno que han hecho las personas, como lo estamos haciendo en este programa, y compartirlo. Pero para que sepamos que todo este lado humano y esta formación que vamos teniendo con nuestras propias decisiones de vida, nos pueden ayudar a crecer. Como tú dices, a tener una herramienta para poder aventurarte y crear más para un bien, no nada más propio, también común, ¿no? Sí, porque tiene que entrar esa parte de compartir lo que somos, ¿no? Y lo que aprendemos. Entonces, esa era la forma de disfrutarlo y de pasarte la increíble, la verdad. Son experiencias que se van quedando y que, les digo a las personas, cuando vayan, cuando tengan un artista, no le pregunten cosas de, oye, ¿quieres duerme? A lo mejor puedes preguntarles cosas muy difíciles, pero primero hazte amigo de ellos. Cuando ya se sienta en confort, él solito te va a contar todo lo que tú quieras. Sacan toda la sopa. ¿A poco no? Sí. Entonces, pero tienes que ir suavecito, o sea, no que llegues directamente, oye, ¿qué tienes? Una novia, ¿qué tienes? No, o sea, le hablas de su disco, de lo que tiene en el momento, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte fundamental para una persona que va a hacer una entrevista, ¿no? Tener los datos y la información de lo que hace cada uno. Y está toda esta información que tú has obtenido a través de este trabajo tan arduo que desempeñas desde niño. ¿Cómo has sido en tu forma remunerado? ¿Cómo ves que te llena para poder seguir teniendo el motor y el motivo de vida continuo? Mira, aquí hay dos partes. Una es, sería como que mentir el decir que no lo económico te ayuda, porque es parte importante, ¿no? Los medios, hay medios que son muy bien pagados, hay medios que no. A veces uno, por la inexperiencia, desperdicia mucho ese dinero, ¿no? Que se va, porque creo que lo han vivido muchas personas. Cuando tienes dinero, mucha gente está contigo. Cuando ya no lo tienes, mucha gente se va, ¿no? Entonces, tienes que tomar ese balance para que no solamente esperes la remuneración económica, sino la satisfacción que te llevas tú como ser humano de lo que haces. De estar en un micrófono como lo haces tú los jueves, es para ti una emoción y una satisfacción. Yo creo que cuando llegas a cabina y dices, voy a hablar, voy a contar, voy a expresarme, sonrío. Toda esa parte, yo creo que es el premio más grande que tenemos cuando trabajas en un medio, ¿no? Sí, en prepararte, en preparar los temas para saber qué es lo que vas a dar. Eso desde días previos como en los invitados. Te los empiezas a imaginar y decir, ay, si me va a contestar esto. O sea, son muchas emociones. Sí, haces toda una película. Que yo creo que ese es el pago mayor, ¿no? Porque el dinero va y viene. Esa es una parte, ¿no? Pero sí te digo, yo creo que eso es lo que te deja el estar en un medio, por decirte, la oportunidad que he tenido de estar en eventos masivos. Cuando te paras y enfrente de ti tienes a 50 mil personas, que si les dices, vamos a gritar, grita la gente. Que si de repente dices, vamos a hacer una ola, la gente responde. O sea, es muy padre todo ese tipo de cosas. Es una adrenalina increíble la que se vive. Yo creo que día a día en medir. ¿Y qué diferencia ves en la radio académica a la radio comercial? Porque si te das cuenta, bueno, aquí ninguno de nosotros recibimos ningún pago, ¿no? Lo hacemos, ahora sí que de corazón, ¿no? ¿Y qué diferencia tú ves en la información entre una y otra? Yo creo que aquí depende de cada quien cómo genera su programa. Ok. Esa es la parte importante y la parte que va a darle la diferencia entre cada una. Hay mucha gente que antes catalogaba mucho la radio de una universidad como una radio siempre cultural. Y hoy en día no es así. Hoy en día te das cuenta que hablan de muchos temas, que se tocan muchas canciones, que bailan, gritan, sonríen. Y antes era como que muy solemne, ¿no? Decías, voy a escuchar la radio cultural y de repente te empezaban a leer un poema, te hablaban de un libro. Pero hoy en día puedes hablar de ese libro, pero puedes platicarlo de una manera diferente que te entretiene, ¿no? Eso es lo que tiene hoy en día la radio. Yo creo que la única diferencia de la radio comercial es que aquellos venden, que aquellos generan dinero, que aquellos ganan un dinero por hacer su trabajo, ¿no? Aquí ganas la satisfacción de estar dentro, de tener la oportunidad de... Te voy a decir una anécdota así pequeñita. Alguien en alguna ocasión me dijo, estaba yo en una estación de AM también que se llamaba Radiosinfonola, o se llama Radiosinfonola, ¿no? Y alguien me dijo, ay, ¿cómo estás en esa estación tan corriente? O sea, cosas tontas, ¿no? Y le dije, ya quisieras estar aquí. ¿Sabes cuánta gente quisiera tener un espacio? Porque en una cabina solamente hay cinco locutores. Para toda una cabina de todo el... Vamos, de un horario, ¿no? Que van cambiando los locutores durante el día. O sea, son cinco personas nada más. Para que tú puedas ser... Hay miles detrás de ellos queriendo estar en ese lugar número uno, el dos, el tres, ¿estás de acuerdo? Y yo soy uno de ellos. Es lo que pasa contigo. Había mucha gente que quisiera estar en tu horario, en tu lugar, y no puede. Entonces, debemos ser agradecidos de que tenemos esa oportunidad de tener esos micrófonos y de que muchas personas nos escuchan, ¿no? Muchas personas aprenden tan bien como nosotros aprendemos de ellos. ¡Qué buen testimonio estás dando! Gracias. Y de verdad, sí, parte de comenzar con esta entrevista con cada uno de ustedes es para, de alguna forma, dar esta parte de aprendizaje que vamos teniendo y de agradecimiento hacia ustedes. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos en el siguiente bloque? Aquí estamos en Humanízate. Soy Claudia Romero. Gracias. Gracias.